¡HOT TAG! ¡Toma el relevo! Bienvenidos un día más a Hot Tag, Santiago Tomasi y hoy vamos a hablar de la carrera de un luchador vamos a hacer una Wrestling Live nuevo y es que hoy vamos a hablar de una historia triste de una historia complicada, de una carrera que se acabó demasiado pronto y que lo produjo una lesión dentro del cuadrilátero que siempre suma a la noticia me refiero a Dross, el luchador que estuvo dentro de la atitudera que peleó durante solo dos años, que tuvo el personaje de Puk pero que sufrió tetraplegia debido a un triste bot producido en un combate contra Dillow Brown recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter en arroba hot tag y regate repito, arroba hot tag y regate y hoy vamos a hablar de un jugador de fútbol americano, el luchador cuya carrera acabó demasiado pronto pero que a pesar de ello siempre ha tenido un mensaje muy positivo siempre ha hablado de una forma muy positiva del Wrestling y también sobre la NFL, sobre el fútbol americano que en general ha sido una figura que siempre ha dado un brillo de esperanza y de optimismo en una situación muy complicada Dross actualmente sigue teniendo problemas de movilidad y sigue siendo considerado como inválido con tetraplegia la ventaja es que ha conseguido recuperar parte de la movilidad a lo largo de los años y con muchísimos esfuerzos detrás y todo fue provocado por una Powerbomb mal ejecutada en 1999 vamos a comentar posteriormente esa Powerbomb vamos a comentar por qué se produce qué es lo que ocasionó esa Powerbomb en general es una historia muy triste pero Dross siempre ha defendido a Dillo Brown y siempre ha dicho que no fue culpa del otro luchador que fue pues un desgraciado accidente pero vayamos al principio y es que nuestra historia de hoy empieza en 1969 en concreto el 7 de abril cuando nace Darren Adrian Drossdorf en Nueva Jersey desde joven tiene claro que va a ser deportista tiene mucho talento para los deportes y juega como cubi durante sus años de instituto consiguiendo una temporada de récord una temporada perfecta en el Oakrest High School no obstante después de pasar unos años por una escuela militar se marcha a la Universidad de Maryland a los Terrapins y allí jugaría como defensive tackle debido a su posición defensive tackle, no tackle dependiendo de donde lo busquéis básicamente el jugador del medio de la línea defensiva que va contra la línea ofensiva allí consigue unas cifras relativamente positivas y debido a ello no fue drafteado pero si fue escogido por los Broncos como agente libre no drafteado allí estaría trabajando durante 3 años estaría jugando durante 3 años pero su momento más icónico entre muchas comillas ocurrió su primer año y es que en un Monday Night Football contra los Seagulls vomitó encima del balón resulta que Dross tenía alguna clase de problema de nervios o de estrés durante los encuentros y eso le provocaba vómitos normalmente los vómitos se producían en la banda así que nadie lo veía pero en ese caso le ocurrió en un snap y vómito encima del balón obviamente más allá del meme y de las bromas esto no era algo físico esto no era que se produjera por una enfermedad gastrointestinal sino que era algo mental lo cual nos demuestra lo importante de la psicología lo importante que era además hablar de este tema Sports Illustrated habló sobre ello es decir, que no era una cosa de jaja por los loles su carrera aún así fue escasa en este deporte ya que duraría 3 años aquí y luego posteriormente se marcharía a Canadá donde solo estaría un año y tras ello, tras su paso por la CFL él tenía un físico privilegiado era grande, era fuerte ¿a dónde se va a ir? al mundo del wrestling y en el mundo del wrestling la verdad es que había hueco para wrestlers había hueco para luchador de fútbol americano sí, luchador de fútbol americano jugador de fútbol americano y lo habría ahí lo habría en el futuro lo habría en el pasado pero lo que nos implica ahora es lo que hace Dross para llegar es que él empieza por la Cindy de los tres estados y cuando estás en la Cindy de los tres estados y él es mínimamente conocido ¿qué le ocurre? efectivamente, te firma ICW ICW le firma para una serie de house shows básicamente no está firmado como tal sino que tiene ya una especie de medio contrato con WWF donde Vice y W está como una especie de stable pero básicamente no dura ni tres meses es un poco de rodaje antes de firmar con WWF ya que Vince, pues evidentemente una figura conocida, etc, etc estaba interesado en darle un pavel ¿cuál es el problema? que el papel que le da es el de Puk ¿y quién es Puk? diréis Puk es un luchador que vomita después de cada combate ¿y por qué hacen lo de Puk? si es claramente un gimmick de mierda y joder, vaya asco y tal porque Puk, es decir, Dross se confirmó a sí mismo y le dijo a Vince McMahon que él podía vomitar a voluntad Vince flipó un poco y dijo ¿cómo que puede vomitar a voluntad? sí, sí, yo me puedo provocar el vómito en cualquier situación y de eso hicieron una storyline sí, la WWF de esta época es un poco... tiene personajes que molan mucho pero tiene personajes así a pesar de ello, esto no fue lo peor porque ya su personaje era bastante absurdo pero decidieron unirle a Legion of Doom recordemos que está en la Legion of Doom que vuelve en el 98 y que habla de los problemas reales de alcoholismo y entonces, ¿qué es lo que decidieron hacer? que Dross en realidad quiere sustituir a Hawk siendo él el que quiere ponerse y para eso le da alcohol al otro es decir, que estaba apoyando que un alcohólico siguiera bebiendo y casi se matase casi te das turbio pero el final es que en Capital Carnage el pay-per-view de Reino Unido es decir, el pay-per-view menos importante del año no lo digo a malas pero es que literalmente eran 12 pay-per-views y luego Capital Carnage, Insurrection como lo queráis llamar que era un show que sí podía tener cambios circulares sí podía ser relevante pero en general no importaba prácticamente nadie y básicamente se separa de Lowdy había participado en Brawl for All había llegado a Semis donde perdió con Bradshaw por eso lo habéis visto en Dark Side of the Ring pero en general pues ya estaba que no tenía mucho pero Bean Russo aquí en uno de sus últimos coletazos decide darle un papel mínimamente relevante a Dross como Midcard ¿cuál era el objetivo? hacer una serie de segmentos llamados Dross World donde Dross nos cuenta un poco su vida donde Dross nos cuenta cómo es la vida de Ressler que lleva etcétera, etcétera y donde el típico ruso de la atitudera decide meterle en un stable el stable es suyo él es el que manda y junto al está Albert que va a ser su tatuador y Key ¿quién es Key? Key es Víctor Grimes Víctor Grimes para el que no lo sepa es el enemigo mortal de New Jack al que New Jack intenta matar en aquel scaffold sí, ese que hace un papel de camello ¿por qué? porque claramente Dross iba a ser yonki porque claro ex luchador ex jugador ex luchador pues yonki la historia la verdad es que era cogida con pinzas pero claro en aquella época podía funcionar y es más había opciones de que le dieran un título intermedio es cierto que no un título mundial pero sí un título intermedio hasta aquí va bien hasta aquí todo ilusiona pero por desgracia el 7 de octubre del 99 esto se acaba el motivo es que el push se termina aquí y sus opciones de competir por un título intermedio también iba a pelear con Dillo Brown ¿vale? Dillo Brown en un combate grabado para SmackDown el combate no acaba ¿por qué? porque en cierto momento del combate Dillo va a hacerle una powerbomb Dross va con una camiseta muy suelta entonces al intentarle coger Dillo se queda como media hecha la powerbomb pero no agarrado del todo tampoco puede impulsarse Dross y entonces al hacer la powerbomb al caer hacia abajo Dross cae de cabeza cae de cabeza se rompe dos vértebras lo cual ya es grave y es llevado de urgencia al hospital de la SAO consiguen salvar la vida pero se queda cuadripléjico tetrapléjico en español sin poder cubrir absolutamente sin poder mover nada absolutamente nada debajo del cuello es cierto que gracias a su esfuerzo al esfuerzo de los fish etc etc ha recuperado un poco de movilidad en los brazos repito un poquito muy poquito pero es cierto que ahora puede al menos moverse los brazos apoyo lo recibió evidentemente y este move sé que hay vídeos en Youtube yo nunca los he querido ver nunca he querido investigar porque me parece que es de mal gusto y me parece que es ofensivo pero ese vídeo está en internet por si alguien quiere verlo y no es aprehensivo y es uno de los dos eventos de uno de los dos momentos que uno nunca antes ha sido la televisión nunca se han vuelto nunca se han emitido en este caso nunca se emitió y es uno de los dos casos en los cuales W2W tiene filmado esto grabado y lo tiene en sus archivos como no ver y no reproducir el otro para el que no lo sepa es el subhomenaje a Chris Benoit el que recordemos que Benoit fallece un domingo el lunes hay un rabo homenaje el martes se descubre que fue un asesinato y suicidio y este momento no obstante lo que se usó y se usó de una forma muy elegante todo se ha dicho aquí voy a aplaudir un poco el gesto es que la imagen de Dross saliendo en camilla se es utilizada en los comerciales de por favor no hagas esto en casa ¿por qué digo que está bien hecho y está bien usado? no se ve a Dross no se ve absolutamente la del movimiento no se ve como acaba el luchador sino que simplemente es una imagen de los paramédicos recogiendo a Dross de la camilla y llevándoselo y aquí es donde este luchador se ganó el respeto de por lo menos para mí de todo el planeta y que se merece pues todo lo bueno que le pasa en esta vida y es que Dross estando en la camilla que mira que es jodido porque te has partido el cuello no puedes mover las piernas no puedes mover los brazos le dice a todo el mundo no es culpa de Dillow Brown no es culpa de Dillow Brown Dillow Brown no ha hecho nada mal cuando finalmente sale de la operación y se sabe ya pues que eso que va a quedar tetrapléjico de por vida es él quien defiende a Dillow y me parece precioso defender a Dillow y me parece que es una cosa muy jodida porque no estamos hablando de tienes un accidente es un mal mood y te haces una lesión te haces una lesión grave o alguna mierda así es te ha quedado tetrapléjico de por vida no vas a poder volver a moverte no es que sea una lesión menor que no estoy diciendo que haya lesiones menos graves porque no es lo mismo yo que sé que me joda el tríceps por un mal move tuyo que me cago en tu puta estampa pero ya está pero en cuatro meses estoy recuperado que me partí todo dejé de tener sensibilidad esto para mí demuestra el carácter que tiene es cierto que la mujer Julie sí que tuvo algo más de enfado con Dillow es decir Julie que es la chica de vestuario la encargada de vestuario de WWE por años sí que estaba más molesta finalmente se divorciaría de Dross por cierto en 2005 se casaron después del accidente pero en 2005 se separaron ninguna crítica a esto es decir para aquellos que no lo sepáis cuando alguien tiene una enfermedad de este estilo es muy complicado vivir con ella y hay veces que lo mejor para más partes es la separación porque la persona que tiene que estar al cuidado es incapaz de hacerlo y eso provoca una serie de problemas emocionales que es tremendo pero no vamos a ir vamos a esto Dross y Dillow lo ha comentado el propio Dillow en varias entrevistas mantuvo una relación muy de amistad porque Dillow no se llevaba bien con Dross no se llevaban tampoco mal porque no se llevaban y desde el accidente Dross siempre ha apoyado es más Dillow pelea todo el 99 y todo el 2000 y en el 2000 está a punto de retirarse tanto Dross como Jim Ross son los encargados de quitarle esta idea de la cabeza diciéndole no hiciste nada mal no fue un error tuyo tampoco fue un error mío es decir no es que sea el típico de no es que la cagó X es que la cagó Y no es que simplemente ha sido un mal move ya está y tras ello actualmente Dross siguió trabajando para WLW es más la foto que vais a tener aquí es una foto que tiene con Saint McMahon con Triple H y con Mick Foley en backstage porque trabaja tanto como Booker en parte como reaccionando a vídeos reaccionando a luchadores comentando cosas de articulista en WLW es decir WLW intenta mantener en plantilla por respeto él luego se marcharía de ahí y él actualmente tiene que vivir con su hermana y con su familia debido a que evidentemente no puede ser independiente es cierto que consigue cierta independencia que él dice que es muy importante para él y es que al final una persona que ha sido un portanto físico que toda su vida ha podido vivir de su físico que toda su vida ha vivido normal un accidente de este estilo te puede provocar muchos efectos a niveles mentales de yo antes podía hacer esto porque yo ahora no puedo decir te genera mucha frustración que es una putada muy grande que es que es una gran cabronada pero es que es lógico es que tú simplemente no entiendes cómo te ha podido pasar esto a ti que eres un tío que se ha protegido que eres un tío que ha peleado bien y sobre todo que en tus combates no hay una dificultad extrema que no hay un move que de repente es un move imposible un 450 splash que tú caes mal tampoco es que tu oponente está siendo super stiff contigo porque está cabreado y te quiere pegar una paliza no 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 es un combate normal que tú estás teniendo que tú te estás peleando con él porque jove tal cual y de repente pasa esto que esto que quiere decir no es que esto quiere decir Tom que entonces no pasa nada no lo que quiere decir es que esta cabronada que te pasa aquí que tú quieres cagarte en todo y enfadarte muchísimo y decir que todo el mundo es un cabrón el Dross lo entienda si Dross entiende que es mala suerte que es un move que hacen dos personas que no que no tiene ninguna maldad detrás que no hay ningún beef que no hay ningún enfrentamiento que no hay ninguna rivalidad y que pasan y que pasan porque somos atletas profesionales que estamos entrenados pero cualquier deporte tiene este riesgo y es curioso porque si hablamos de cualquier otro caso de lesiones de este tipo siempre hay alguien a quien culpar es decir la fractura de pierna de Sid Vicious por ejemplo culpar WZW que le pide que haga movimientos desde la tercera cuerda cuando él no se fía de ello Stone Cold de Steve Austin Owen Hart le hace mal el piledriver Bret Hart Goldberg es demasiado Steve con su patada que ahí ya entraremos en un debate porque lo de Goldberg por ejemplo no es que fuera Steve es que es un move que se recibe mal por un pequeño resbalón la lesión de Bulldog por ejemplo es culpa de WZW por poner la jaula ahí recordemos que la lesión de WZW se produce porque le hacen un bump donde cae con la espalda en el ring y el ring tenía una parte que estaba hecha para que WZW saliera desde abajo del ring y entonces al chocar con la parte metálica se destruye una vértebra que es lo que le provoca la enfermedad degenerativa en el nervio que le provoca las adicciones que eso le provoca la muerte pero esta no hay un ring en mal estado no hay un fallo del luchador que le coge no hay un fallo suyo es decir es un cúmulo de cosas que pueden pasar en un combate y que por desgracia te pasan aquí y la gran putada es que Dross siempre dice lo de la camiseta Dillow Brown siempre dice que se podría haber agarrado mejor o que Dross podría haber saltado más dice el propio Dross son cosas tan nimias que es evidente que podrían haber pasado pero que no son evitables es decir la moraleja que hay con este vídeo y en general que quiero hablar es que el wrestling siempre tiene cosas que las hacen más sencillas es decir el wrestling como la Fórmula 1 como el mundo del motor en general ha mejorado mucho en los últimos años ya ha mejorado mucho ya ha evitado ciertos movimientos ya ha avanzado en cuanto a seguridad en cuanto a protección de los luchadores en cuanto a moves etc etc pero esto que le pasa a Dross le puede pasar a cualquiera y eso es el componente con el que tienen que vivir los luchadores y es un componente muy difícil porque es un componente que no es medible es decir voy a poner el caso más obvio si tú estás en 10 matches es más probable que tengas una conmoción general debido a los golpes que te llevas o una quemadura o un corte etc etc pero dentro de cuando te subes a un cuadrilátero por mucho que esté coreografiado que no sea real que esté todo pactado que sepa los moves que se van a hacer las cosas pueden salir mal esto es como un trabajo de stunt los stunts están preparados están hechos no pues vas a hacer 3 volteretas saltar por un edificio y caer de pie pero una de cada mil veces no caes de pie pero una de cada 10 millones de power bombs que ha hecho Dillow Brown cae de cabeza y esto es algo que Dillow Brown comenta que él del 99 al 2000 no es capaz de pelear igual porque a él no se le ha lesionado nunca nadie en el ring es más y Dillow posteriormente tampoco tendría a nadie lesionado en el ring Dillow para el que no lo sepa durante los 90 era esa tabla media como expat por ejemplo como ha sido cesado actualmente de luchador que da muy buenos combates o buenos combates que te permite ver el nivel del rival y que no pone en riesgo a su oponente pero a ti te pasa esto en el ring y mentalmente no eres la misma persona porque tú ves que el otro tío te dice que tú no tienes culpa tú sientes que ese move lo has hecho mil veces y que no tienes culpa pero a la vez tú sabes que el otro luchador tampoco tiene culpa que no es una de estas veces que el otro luchador se coloca mal o que no está posicionado o que no tal es para los que no os acordéis por ejemplo cuando DJ Styles hace varias veces el Styles Clash en las Indies justo en su último paso y de repente hay como tres lesiones consecutivas de cuello que las tres lesiones tú ves el match en sí y tú dices es culpa del otro luchador por colocarse mal es culpa del otro luchador por colocarse mal no es culpa de los dos pero al hacer el move se resbala un poco es decir son cosas que no dependen de Styles son cosas que no dependen de Dillow Brown pero es muy importante que el otro luchador en este caso Dross vaya luego y diga no es tu culpa porque mentalmente cualquier persona cuando le pasa algo así dice ya está le he jodido la vida a alguien y le he jodido la vida a alguien porque es mi culpa y muchas veces en esta vida le podemos joder la vida a alguien y que no sea culpa nuestra y quiero que esto quede claro esto no es un no bueno porque la cagué en esto y por culpa mi Alien está jodido no se me refiero a que Dillow no tuvo culpa pero creo también que nos tenemos que quedar con el mensaje que manda Dross que para mi es una absoluta locura y que yo personalmente a sabiendas de que tengo una operación mucho más pequeña que esta es decir una operación mucho más limitada pero que tengo problemas de movilidad en una articulación de mi cuerpo yo sé como me siento yo y yo sé que los días que me duelen la rodilla soy una persona bastante desagradable de tratar es decir en general no es que sea la persona más grande del mundo pero puedo ser muy gruñón y me resulta curioso porque yo me imagino que es una imaginación ¿vale? que no pasaría pero yo me imagino esta situación y a mí me costaría mucho ser positivo a mí me costaría mucho hacer las cosas yo estaría enrebetado todos los días tú escuchas a Dross hablar y flipas porque evidentemente sufre evidentemente tiene problemas evidentemente es una mierda estar sentado en una silla de ruedas y no poder moverte y tener que estar tumbado el 80% de tu día porque joder te duele pero a mí que salga este tío y diga mira pues yo sinceramente es una putada lo que me pasó evidentemente mi vida ha cambiado pero yo no no estoy mal es decir a mí que un tío salga diciendo literalmente lo que dice el mensaje que me parece súper positivo de sí mi vida cambió pero yo toda la mañana me levanto y soy feliz porque estoy con vida porque puedo hacer lo que yo porque puedo hacer lo que yo quiera y porque puedo seguir haciendo mi vida y creo que eso es un mensaje positivo esto no es un mensaje de hay gente peor que vosotros por tanto no os quejéis no pero es un mensaje de todo lo que hacemos todo tiene unos problemas tiene unas consecuencias todo tiene unos efectos y todos tenemos cosas que nos limitan ya sean cosas físicas ya sean cosas mentales ya sean cosas de relaciones todos tenemos cosas que nos limitan todos tenemos cosas limitantes pero se puede salir adelante se puede seguir se puede continuar se puede avanzar y creo sinceramente que lo diga alguien que les ha pasado tan putas como Dross es una demostración de que esto mola mucho y este vídeo por cierto es petición de un suscriptor así que le agradezco personalmente que me dejara este comentario porque es un tema del cual me gustaba hablar ahora bien tengo que haceros una pequeña un pequeño anuncio creo que es negativo o en parte negativo seguramente no voy a dar salido de ring el viernes vale es decir si como ya he dicho me operan el viernes por la mañana así que si todo va normal yo el viernes estoy en mi casa pero imagino que no me dará tiempo a grabar con Luis en caso de que no nos dé tiempo que sea lo normal el vídeo estará el sábado vale es decir en todo caso habrá un retraso de un día muchas gracias a todos sobre todo a todos los que estáis suscribiendo estamos solo a 8 suscriptores de los 500 que me hacen mucha ilusión la verdad y eso volveremos el viernes o el sábado y el domingo y así volvemos con la programación habitual de Echadbarfreno lunes WF martes 100 yo me despido y hasta la próxima